Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Tamara y en el vídeo de hoy, como habréis visto en el título, vengo a contaros que estoy embarazada. Ahora mismo estoy embarazada de seis semanas y un día. Mi última regla fue el 18 de enero, pero la transferencia embrionaria fue el 9 de febrero. Estuve 10 días de beta espera, pero yo al quinto día la verdad que ya tenía, no sospecha, pero estaba ya como deseando saber algo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Al quinto día me levanté por la mañana y tenía test de embarazo, tenía test de embarazo de estos de las tiras, los que vienen con las otras tiras de test de ovulación y dije, me voy a hacer uno y, bueno, si le dejan de imágenes, y me salió como una sombrita. Yo nunca había visto eso y pensé que podría ser por la medicación que estaba tomando y la verdad que es que no me lo creía. Yo cuando lo vi no me lo creía. Yo miraba y miraba y miraba y no me lo podía creer. Era la primera vez, yo nunca, bueno, nunca he tenido un embarazo natural y la verdad, pues eso, que no lo creía. Bueno, dije, me espero al día siguiente, entonces al sexto día post transferencia decidí hacerme el mismo, o sea, la misma marca, me hice otro. Entonces, la raya ya se me acabó un pelín más y ya dije, bueno, no puede ser que dos me fallen. Pero bueno, igualmente dije, me voy a la farmacia, voy a comprar otro y compré el Cribluc, el que te hice las semanas. Y nada, lo compré y jueves a las 3 de la mañana, o sea, un día antes ya de la beta espera, dije, pues me lo voy a hacer, me levanté, me lo hice yo a las 3 de la mañana, yo sola en el baño, cuando me vi que se encendió embarazada, o sea, yo flipé, no me lo creía, no, de verdad, que es que lo estaba viendo en la pantalla y estaba flipando. De verdad, me tardó un pelín más en salirme la semana, ¿no? Me salía como el temporizador, pero enseguida me salió lo de embarazada, la verdad. Y nada, me salió de una a dos semanas, porque ahí estaba a un día antes de la beta. Llegué, me volví a acostar en la cama, he estado flipando, no me lo creía, pero aún así dije, bueno, como mañana tengo que ir a la beta, igualmente a ver qué me dicen en la beta, a ver si sale bien alta, a ver si está todo bien, y a ver qué pasa, porque es que no me lo terminaba de creer de verdad. Ese día ya empecé a trabajar, porque yo durante la beta espera estuve unos días sin trabajar, o sea, me lo hicieron jueves y yo comencé a trabajar jueves siguiente, ¿vale? Este mismo jueves que me había hecho el test, este último test de embarazo. Y la verdad que es que me levantaba la camiseta, me miraba la barriga y decía, ¿de verdad estás ahí? Dame una señal, hazme algo para creer que tú realmente estás ahí, porque es que no me lo creía. Pero es que bueno, a día de hoy, dos semanas más tarde, que ya lo sé y sigo sin creérmelos, es increíble, es increíble porque han sido tantos años buscándolo, o sea, llevamos desde los 25, bueno, yo tengo 32 años, pues desde los 25, 26 años he pasado por tres inseminaciones que no ha funcionado ninguna y ahora me he quedado embarazada con la primera fin. Entonces no me lo creía, de verdad, es que no me lo creo. Y estamos súper contentos, muy, muy contentos, la verdad. Pero claro, es tantos años deseándolo. Cuando te llega el momento, te cuesta hasta de creerlo. O sea, era como que necesitaba que me dijeran sí o sí en la beta, que estaba bien, que estaba todo correcto. Y bueno, nada, llegó el día de la beta y nada, me salió la beta alta, estaba bastante bien. Me llamaron para confirmarme, para darme la enhorabuena, para decirme que la beta estaba bastante bien. Bueno, me dieron cita para el 17 de marzo. Yo tengo cita, eso, con la unidad de reproducción asistida, para que ellos ya me vean que todo está correcto. Yo, mientras tanto, me dijeron que todavía no fuese a mi matrona ni nada, que ya ellos me verían. Una vez que ellos me viesen, pues ya me darían el alta de reproducción asistida y yo ya podría ir a mi matrona y ya está. A día de hoy continúo todavía con la progesterona, con el estradiol y la semana pasada también terminé con la progesterona pinchada en la barriga. Pero bueno, he decidido hacer también este vídeo porque me está preguntando un montón de gente por Instagram y ya me sabe mal, yo quien me pregunta, se lo cuento, no tengo ningún problema. La verdad, lo estoy contando. Y bueno, pero también pues quería hacer el vídeo más que nada pues para que lo sepáis porque al final quería haber hecho el vídeo de la beta espera. Un vídeo en plan, cómo me ha ido la transferencia y la beta espera, qué síntomas he tenido, cómo me ha ido, qué he hecho, qué me ha pasado. Pero bueno, al final me he adelantado con este vídeo pero haré este vídeo también de la beta espera, cómo me ha ido, qué hice, todo, todo, porque pues también quiero contarlo y quiero que quede también constancia ese vídeo. Sí que es cierto que este lunes tuve que ir a urgencias porque una de las veces al limpiarme es como que manché una tirita finita como de rosa. No fue mucho y luego ya las siguientes veces no he manchado nada y está todo bien. Pero bueno, igualmente nada, me estuvieron viendo. Está la bolsa, está el impresorio muy chiquitito porque ahí todavía estaba como de cinco semanas y cinco días o algo así y me dijo la chica, está todo correcto, no hay ningún problema, el cuello del útero estaba cerrado, estaba todo bien, yo no tengo ningún dolor ni nada y no tenía fiebre, no... nada. Ha sido eso puntual, pero bueno, igualmente me mandaron reposo y yo estos días pues he estado en casa, no he ido a trabajar ni nada. De hecho yo no empezaré otra vez a trabajar hasta lunes. Y nada, era simplemente informaros, contaros que sí, pues que esta vez hemos conseguido el embarazo y pues quería compartirlo también con vosotros ya que os he estado contando todo el proceso de las inseminaciones, cómo me ha ido con la medicación, cómo ha sido este proceso. Pues quería contaros esto también y ya la verdad que me estaba demorando mucho, pero también ha sido porque pues no me he encontrado muy bien. Bien, también desde aquí daros las gracias a todos, todos los que os habéis estado preocupando, que me habéis estado preguntando por Instagram, por todo, de verdad que muchísimas gracias, que lo agradezco un montón y que para nada me molesta. Y como habéis puesto alguno, de verdad que no os moleste a que me podéis preguntar lo que queráis, que de verdad que estoy súper agradecida. Bueno, si queréis saber algo más o algo, síntomas o algo, pues si queréis, ahí me lo dejáis en comentarios o puedo hacer un vídeo o me preguntáis por Instagram. Espero que os haya gustado, si es así, darle a like, si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, que me ayudarían mucho. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!